Música ¡No lo cantemos! Yo no tengo padre y madre, yo no vi que era un camino ¡Lo cantamos todos! Yo no tengo quien me diga, entonces tanto te te ha sido Yo no tengo quien me diga, entonces tanto te te ha sido Yo no tengo quien me diga, entonces tanto te te ha sido Yo no tengo quien me diga, entonces tanto te te ha sido Gracias madrecita linda Si se marchó, quiero malia, es el mayor, es el mayor Acercas 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 Si se marchó, quiero malia, es el mayor, es el mayor Si, los consejer, acercas acercas Amor y soy, cariño soy, talletito mentido soy. Amor y soy, cariño soy, talletito mentido soy. Ahora si las mujeres hacen lo fuerte, ¿ya? Luego las mujeres, luego los varones. ¡Mujeres, prepárense! Escuchen varones, ¿eh? Para que te vayas, pero vienes. ¡Hala! ¡Es la mancha más alegre! Si se macho, si no un adiós, que se vaya, que se vaya. ¡Solamente mujeres! ¡Mujeres! Si se macho, si no un adiós, que se vaya, que se vaya. ¡Que se vaya lejos! Amor y soy, cariño soy, talletito mentido. ¡Muy mentirosa! La pobreza es, cariño soy, talletito, ¡ay, te amé! Escucha, van a sonar mentirosos Aquí son los balones Escucha, escucha, Fritian Soto ¡Arriba el sonido! Con el menor, con el mayor No se compara y permanece Me sugería y al solito Para que se vayan a ir a la vida Con el menor, con el mayor No se compara y permanece Me sugería y al solito Para que no hay que reír a la vida ¡Arriba la cerveza! ¡Varones! ¡Varones arriba! ¿Dónde están los hombres? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Aunque no les pague! ¡Ay, nomás! ¡Venga, China, la cerveza!